buenas qué tal bienvenidos al canal soy borja zazo y hoy vais a disfrutar con una carrera no con una carrera no con la última vuelta de la carrera del ski barber en laguna seca vaya última vuelta antes de comenzar con lo de la última vuelta os dejo una parte intermedia la carrera creo que esta es la vuelta 2 y bueno estuvo bastante bien podéis ver aquí una acción muy interesante evidentemente quiere tirar pero creo que ha elegido una zona mala pues hemos aguantado paralelo vale 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 pues todo limpio precioso perdemos a los líderes pero me da igual aquí lo podéis ver mejor desde fuera y allá y me toca por el interior en esta curva izquierdas de subida ojito con el tercero grupo victor que va a aprovecharse y como veis cuando corres el skip y con limpieza esto es una pasada bueno cualquier categoría de air racing o de sim racing es una pasada y fijaos que casi se forma aquí un 4 wide 4 en paralelo el coche azul y blanco intenta no ve el hueco cada uno respetando su espacio y llegamos a sacar corchos parece que victor lo tiene impresionante vamos ahora con la parte más tensa señores llegamos a la última vuelta tercero cuarto quinto y sexto luchando por la última posición del poder vamos 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 y espera ataca eso es bueno equipo que ya está porque ¿Pero qué he hecho? Calma, Borja. Acábalo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Era mío. Ay, 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 ay. Aquí tenéis la replay. Estaba cuarto del grupo. Veo el hueco. Encaro el coche. Cabemos, cabemos, cabemos. Evidentemente en directo parece que hay mucho menos espacio de que hay en realidad. Conseguimos aquí aguantar la posición. Pero ahora viene por detrás. El coche negro frena mal. Toca al coche azul. Luego Víctor toca un poquito al negro. Hacemos un drift en pareja los dos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario lo que opináis. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.